Música Hola amigos del canal Random Si no estáis suscritos es que estáis flipando Hoy vamos a hablar de un juego que tiene millones de seguidores y de adeptos Pokémon Bueno, vamos a hablar de un juego por hablar de alguno Porque hay montones, yo creo que nadie del mundo sabe el número exacto Pues tiene Pokémon, tiene sesenta Este se cree que me va a cortar a mí ¡Dentro del juego! Bueno, ya estamos dentro, vamos a empezar una partida Música El juego nos irá haciendo unas preguntas para que creemos el personaje Chico o chica Pimpinelo, no saben lo que eres Toma ya ¿Nombre? Pues coño, Pimpinelo Coño, Pimpinelo no entra, me cago en la puta Bellotto Que cabe justo Pero estoy pensando Si me pregunta el nombre en primer lugar No hace falta que me pregunte si soy tío o tía, ¿no? Bueno, estos juegos no están mal hechos ¡Están mal hechos! Música Y ahora me pregunta por otro Ah, coño, el vecino de este, el gilipollas este del bigote Vamos a poner vecino para que sea más humillante Bueno, pues ya estamos en el mundo de Pokémon Mira el Pimpinelo que andales tiene Un Pokémon en el arbusto Vamos a cazarlo ¡Corre, Pimpinelo! Joder, qué imagen ¡Pero qué haces, gilipollas! ¡Adelante, Pimpinelo! ¡Adelante, Pimpinelo! ¡Adelante, Pimpinelo! ¡Toma, vecino! ¡Toma, sufre, sufre! ¡Dale, Pimpinelo! ¡Toma, vecino! ¡Toma! ¡Sufre, gilipollas! ¡Muy bien! ¡Dale, Pimpinelo! ¡Este Pimpinelo es la hostia! ¡Venga, Pimpinelo, anda! ¡Coño, pero hay un arbusto y lo puedes pasar! ¡Coño, rodealo, gilipollas! ¡Rodealo! ¡No puedes! ¡Venga, Pimpinelo, sigue andando! ¡Joder! Hay un escalón, pero anda, tío, que tiene las piernas largas ¡Venga, sube! ¡Sube, vamos! ¡Qué inútil! ¡Está mal hecho! ¡Está mal hecho! A ver... Yo solo quiero analizar un poco el trasfondo del juego Vamos a pensarlo con la cabeza Son niños de 10 años Que cuando cumplen los 10, 11 años Les sueltan por la naturaleza salvaje Sin nadie que les vigile Les mandan a capturar animales salvajes de su hábitat Para meterlos en esas bolas enanas Y obligarlos a pelear entre sí en peleas clandestinas Y si haces eso, es que los estás cuidando muy bien ¿En serio? ¿En serio nadie ha analizado esto? ¿En serio? ¡Tané Pokémon! Pero esos animales que salen No existen ¿Y cuándo se ha visto que un puto gusano puede derrotar a un pájaro? ¡Toma! 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 Bueno, Pimpinelo, pues eso era Pokémon Lo tiene de todo Peleas clandestinas de animales Raptor de animales salvajes Tráfico de animales Está bien, es un juego muy influyente ¿Cuál es el nivel de realismo que le ponemos? Pues es como la vida misma Así que realismo, un 7 ¡Toma! 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 ¡Toma!